Amigo Carlos Manuel Estefanía y oyentes de El Nuevo Mundo por FM, 105.9 MHz, Powerhouse Latina desde Condado Broward, Miami al mundo, para Leandro Gasco es un gusto compartir el saludo, el testimonio del estimado presidente y fundador de Miami Power Team, equipo de poder de Miami, organización sin fines de lucro, querido Miguel Sánchez. Mi saludo desde acá hermano, te digo, te extiendo mi gratitud por ser eco de nuestra causa, nuestra fundación, el Miami Power Team, realmente apoya y rescata los valores humanos y las necesidades específicas de niños con discapacidades, que merecen un momento, un espacio justo en la vida, y acá desde Miami pues extendemos nuestro abrazo a ti específicamente por ser eco de nuestra causa, con tu micrófono nuestros niños van a tener un espacio mejor, más amplio, van a ser apoyados y van a ser reconocidos que realmente necesitan vivir como seres humanos y que sean apoyados. Y cualquier niño que tiene una discapacidad va a escuchar este programa, va a escuchar a través de tu voz, de tu eco, que existe esta fundación para servirles a ellos. Así que gracias hermano Leandro por donarnos, darnos este espacio, que realmente es lo que el mundo necesita, hablar del bien. El bien existe y es un mensaje para todos, que el mal simplemente es muy pequeño, lo que hace más ruido, hace más escándalo y se escucha más. Pero el bien existe a mayor escala. Y aquí estamos en Miami, en Miami Power Team Foundation, que necesitamos que el mundo reconozca, sepa que los niños tienen los mismos derechos que un niño normal. Un niño enfermito, un niño con una discapacidad, un niño ya en etapa terminal, necesita el apoyo de todos ustedes que caminan y miran a estos niñitos y no les tienden una mano. Necesitan una mano y es una oportunidad y una responsabilidad como ser humano de encender las manos. Así que a ti te doy mi abrazo de amigo y realmente mil gracias por hacer posible tu voz, que sea eco de nuestra fundación. Gracias hermano.